Policías municipales continúan en paro laboral y plantón, a pesar de que anunciaron que levantarían este luego de la reunión con el presidente municipal Luis Walton. Y es que los elementos, en su mayoría preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, argumentan estar como al principio cuando entregaron su pliego petitorio, es decir, sin ningún avance. Definitivamente se estancaron todas las posibilidades a través del diálogo, que era la intención de que a través de un diálogo de la concertación se pudiera lograr el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores de la policía preventiva. En el marco del entendido de que no aplica la Ley Federal del Trabajo para su relación laboral de los policías con el municipio, que solamente en el ámbito administrativo es donde está enmarcado esta relación, tal como lo establece la fracción 13, apartado B del 123 constitucional. En esos mismos términos vamos a proceder igual a hacer ahora las exigencias a nivel jurisdiccional, a nivel administrativo, porque definitivamente la propia Ley 281 del Sistema Total de Seguridad Pública establece la obligación por parte del Estado, por parte del municipio, hacia sus policías, de otorgarles un sistema de seguridad social completo. Manifestaron que ya han tenido contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar esta situación y aseguran que buscarán otras instancias. A través de mi presidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, el doctor José de Jesús Naveja Macías, ya hicimos el enlace con el licenciado Plasencia, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien en su momento nos va a atender, nos va a recibir para también expresarle las inquietudes, pero obviamente tendremos que presentar las promociones correspondientes donde vamos a realizar la denuncia de las violaciones a los derechos humanos que se están generando en el caso de los policías. De la misma manera, ya hablamos, anoche hablé personalmente con el licenciado Ramón Navarrete Magdaleno y bueno, estamos en esa sintonía. Por otro lado, se mostraron preocupados por los adeudos a financieras y que los mantienen en buro de crédito, por lo que preparan una segunda denuncia penal, ya que son más de 115 policías con este problema. Y es que a nueve días de haber iniciado este movimiento, los policías no consiguieron una segunda oportunidad en el examen de control y confianza, ni un mayor incremento salarial o un mejor seguro de vida. Gracias. 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 Gracias.